RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Liberales en Venezuela. Cuando Venezuela inicia su vida independiente, luego de su separación de la Gran Colombia, las ideas políticas que predominan en el país son las que los dirigentes han aprendido en sus lecturas de autores europeos. Son predominantemente autores liberales, ingleses, franceses, españoles, italianos. Los nombres más citados son Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Becaria, Patel. Los conceptos son el imperio de la ley, la separación de poderes, los derechos naturales, la libertad de pensamiento y de imprenta, la propagación de las luces, la igualdad ante la ley. El gobierno existe para proteger la vida, la propiedad y la libertad de los gobernados y para cumplir las leyes que tienen esos mismos objetivos. En esos conceptos, en ese marco, coinciden todos y en tal sentido, todos nuestros intelectuales y políticos civiles de esos años pueden ser llamados Liberales. La aparición de bandos políticos tiene menos que ver con disensiones doctrinarias que con la lucha por el poder. Es la oposición que empieza a suscitar el largo predominio del general José Antonio Páez la que da pie a la aparición, ya hacia el final de su segundo gobierno, hacia 1840, de un partido adversario que adaptará el nombre de Partido Liberal y que tendrá como adalid a Antonio Locadio Guzmán. Allí se reúnen, no solo los partidarios de un relevo en el poder, sino los que, como el periodista y agricultor Tomás Lander, han venido criticando por su cuenta, sin hasta ahora tener partido al que adscribirse, las políticas económicas de los gobiernos dominados por la figura de Páez. A la queja contra el eterno predominio de un pequeño grupo leal a Páez, se suma ahora la oposición a una política económica que esos gobiernos habían adoptado, que prohibía al gobierno meterse en los negocios particulares de las personas. Si estas convenían contratos que llevaban a unas a la ruina en beneficio de las otras, eso era un asunto privado en el que el gobierno nada tenía que hacer. Pero en determinado momento eso significó la ruina de muchos agricultores, que se habían endeudado a los altos intereses que los prestamistas les cobraban, pues la ley del 10 de abril de 1834 lo permitía, lo cual amenazaba a la paz social. El gobierno no podía cruzarse de brazos, decían los liberales, y debía ir en auxilio de los agricultores. El otro frente será el de las libertades. Como los liberales estaban en la oposición y una de sus principales armas era la sátira contra el círculo paesista, en la cual eran muy duchos los liberalistas liberales, siempre estaban bordeando los límites de lo que era lícito decir por la prensa. Los liberales siempre estarán reclamando la mayor libertad de prensa posible, los conservadores la menor. Esos eran, reducidos a sus puntos principales, los términos iniciales de los debates entre los liberales y los que luego se llamarían los conservadores. Esos eran, reducidos a algunos de sus puntos principales, los términos iniciales de los debates entre los liberales y los que luego se llamarán los conservadores, los paesistas. Hubo mucha pasión y mucha calidad en aquella primera confrontación política de la Nueva República. Como emblema de ellas están las polémicas entre el conservador Juan Vicente González y el liberal Guzmán, que forman parte de las páginas de oro del periodismo y el pensamiento venezolano. Y esos lustros que van de 1830 a 1846 forman parte de lo mejor de nuestra historia republicana.